Y a esta hora de la tarde saludamos cordialmente a nuestro primer invitado, el ingeniero José Cabrera, consejero del CNE, el Consejo Nacional Electoral en el Ecuador. Y justamente vamos a abordar algunos temas vinculados con la organización del próximo proceso electoral. Me gustaría empezar por el tema del debate presidencial, pero antes algo que aquí es fundamental, la seguridad de quienes forman parte del Consejo Nacional Electoral. Y a propósito de la primera información que vimos esta tarde, vinculada con una denuncia que hiciera pública la presidenta del CNE, Diana Tamayín, esta mañana durante una entrevista. Le pregunto a José Cabrera, ¿usted también ha sido víctima de algún tipo de situación de amenaza? Sea usted bienvenido. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme e informar el avance del proceso electoral. Bueno, en mi caso particular sí he recibido mensajes con palabras de grueso calibre y en las redes sociales les publico todos los mensajes que ponen. Es penoso que se llegue a esa situación, especialmente mensajes a la señora presidenta bastante fuertes. En mi caso particular no he recibido amenazas de muerte, no conozco de los otros compañeros, pero sí la señora presidenta ha hecho la denuncia de esta situación. Bueno, un tema que no deja de preocupar definitivamente, ingeniero Cabrera, en cuanto tiene que ver a la organización del próximo debate. Día domingo, 19 horas, durante tres horas los candidatos a la presidencia podrán explicar a los ecuatorianos sus propuestas. En términos generales, por favor explíquenle a los latinoamericanos cómo estará organizado. Bueno, hoy realizamos el sorteo del orden de ubicación en el C de los ocho candidatos, también el orden de inicio de intervención de los candidatos por cada uno de los ejes temáticos. Recordemos que se han hecho algunos cambios para que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer más las propuestas de los candidatos. Hay cambios como que la intervención será de 60 segundos, es decir, un minuto, habrá las réplicas y contrarréplicas o preguntas complementarias de 15 segundos, respuestas de 45 segundos. También recordemos que los moderadores, si es necesario, pueden detener la intervención de un candidato si está desviándose de la pregunta o está yéndose con una respuesta que no tiene nada que ver con la pregunta. Los moderadores también tienen la posibilidad esta vez de hacer preguntas. Entonces, esos son los cambios fundamentales, aprovechando que son ocho candidatos y tenemos aproximadamente tres horas para que se produzca este debate. Entonces, otro tema importante es que al ser un debate presidencial, es obligatorio la cadena nacional, o sea, que los medios de comunicación se adhieran a la señal que esté emitiendo desde el Consejo Electoral, en el salón del que se realice el debate, en el set que se realice el debate, y que los medios de comunicación se adhieran y así todo el país esté informado cuáles son los planes de trabajo, quiénes son los candidatos y las respuestas que den a cada una de sus intervenciones. Ingeniero Cabrera, este próximo debate, día domingo en horas de la noche, quizás sea una de las últimas actividades importantes para que el electorado en nuestro país pueda conocer a ciencia cierta las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. En definitiva, ¿cuál es la evaluación que usted hace respecto al nivel de conocimiento frente a un proceso inédito y que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina? Sí, estamos ya en la recta final. El Consejo Electoral, preocupado por este tema, que se conozca a los candidatos, cuáles son sus propuestas, tiene ya publicado en la página web y en el aplicativo móvil SNAP, el ícono que están todos los candidatos, sus propuestas y la ficha de cada uno de los candidatos para que la ciudadanía conozca. Efectivamente, uno de los temas principales es el domingo 13, tenemos dos eventos importantes en la mañana, el simulacro del proceso electoral en el que estaremos ya dejando todo afinado para el proceso del 20 de agosto y en la noche a partir de las 19 horas será el debate de los candidatos presidenciales. Luego de esto ya tenemos el 17, el tema del voto de las personas privadas de libertad y el 18, el voto en casa. Finalmente, el día 20 será el proceso general para la ciudadanía que pueda ejercer su derecho al voto. Entonces, estamos trabajando en todos esos temas y ha sido una situación un poco complicada en cuanto a los tiempos. También tenemos los temas de promoción electoral que estamos trabajando conjuntamente con los candidatos que ya se encuentran en firme las dignidades. Desde el día de mañana se incorporaría ya al tema de promoción electoral los candidatos asambleístas provinciales. Recordemos que los presidenciales ya en semanas anteriores se autorizó el tema de la campaña y en asambleístas nacionales y del exterior en días anteriores también ya se oficializó el tema. Permítame, permítame, ingeniero Cabrera, otro de los aspectos que aquí es fundamental es el de la observación electoral. Y permítame también ahí enlazar al tema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo se va a trabajar con quienes lleguen al país a vigilar el proceso, a observarlo y que se garantice su seguridad como la seguridad del resto del personal que va a trabajar y que va a estar involucrado en este proceso? En total tenemos 2.023 observadores, 1.817 son observadores nacionales, 2.206 son observadores internacionales. Nosotros siempre hemos tenido la precaución de la seguridad de los observadores en este caso muy especial que estamos viviendo lamentablemente en el país. Temas de violencia se está coordinando con policía y fuerzas armadas en temas de seguridad, que no puedo dar un mayor detalle por obvias razones, pero estamos trabajando conjuntamente con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ECU-911, en temas de protección a los observadores, en la protección en general de la ciudadanía el día del proceso electoral, protección de los candidatos. Todas esas situaciones estamos trabajando conjuntamente con Policía Nacional y Fuerzas Armadas. En total, ¿cuántos candidatos a propósito de la seguridad ciudadana Ingeniero Cabrera están recibiendo seguridad en este momento frente a amenazas de cualquier tipo? Bueno, en siete provincias han solicitado resguardo los candidatos. En total son 29 pedidos de seguridad que conjuntamente con el Ministerio del Interior se está trabajando, en Inbabura es una solicitud, en Esmeraldas existen dos, dos en Chimborazo, en Los Ríos 14, en Guayas, El Oro y Cañar también se ha solicitado el resguardo a los candidatos y el Ministerio del Interior luego de hacer el análisis de riesgo ha procedido a dar la seguridad también a los candidatos. Ahora bien, me parece también necesario explicar al mundo, Ingeniero Cabrera, qué va a pasar el domingo 20 de agosto en caso de que finalmente los ecuatorianos decidamos o decidan que es necesario o será necesaria una segunda vuelta electoral. ¿Cómo se va a organizar ese proceso? ¿Para cuándo está programado? Esto para que se lo conozca afuera. Bueno, luego del proceso del 20 de agosto viene el tema del escrutinio. Posterior a esto, tienen derecho los sujetos políticos a interponer recursos de objeción, impugnaciones, apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral que es la última instancia en temas electorales. Si es que existiera segunda vuelta, la campaña electoral empezaría el 24 de septiembre al 12 de octubre. El debate sería el 1 de octubre. Igual el simulacro se realizaría el 1 de octubre. El silencio electoral iría del 13 al 15 de octubre. El voto de las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada sería el 12 de octubre. Voto en casa el 13 de octubre y finalmente el 15 de octubre sería el proceso general para la segunda vuelta, si existiera segunda vuelta. Ingeniero Cabrera, muchísimas gracias por habernos informado sobre el trabajo que viene desarrollando el Consejo Nacional Electoral. Gracias a usted, Néstor, y siempre a las órdenes. Una buena tarde. Gracias. Una buena tarde para nuestro invitado, el ingeniero José Cabrera.